El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que finalmente rubricó el gobierno y en este sentido sabemos que el próximo paso es el tratamiento en el Congreso. Ingresa por la Cámara de Diputados, la incógnita es si ingresó o no ya el proyecto definitivo. Para hablar del acuerdo con el Fondo Monetario y su tratamiento en el Congreso estamos con Fernando Frakelli. ¿Cómo estás Fer? Hola Vero, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Entró o no entró el proyecto? Todavía no entró, yo hace un ratito hablé en mesa de entradas de la Cámara de Diputados, me dicen que todavía no ha ingresado nada. Hablé en gobierno, me dicen en horas del mediodía, así que es muy posible que antes que finalice esta edición podamos tener la novedad que el acuerdo haya ingresado formalmente al Congreso de la Nación. Lo cierto es que más allá si ingresa hoy al mediodía, si ingresa a la noche, lo cierto es que, bueno, mesa de entradas cierra a las 20 horas, así que... ¿Durante todo el día de hoy? Durante todo el día. Carlos Heller ayer nos decía que la idea es que ingrese lo antes posible el acuerdo, que los legisladores lo tengan el fin de semana para poder estudiarlo. Y además, ver la posibilidad que ya, obviamente, ya está el cronograma que a partir del lunes, 2 de la tarde, comienza a discutirse este tema en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, con la presencia del Ejecutivo. Por lo tanto, en las próximas horas el acuerdo va a estar llegando al Congreso de la Nación. Lo acordado, en definitiva, entre la República Argentina y el Fondo Monetario, eso ya está suscripto, ya está cerrado. Esto está dentro de lo que serían los anexos del memorándum, de los anexos del proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo. Y es ahí donde está la discusión de la redacción final. Porque el borrador que ayer Sergio Massa les presentó a los presidentes de los bloques que conforman la Comisión de Presupuestos... Por eso no estaban todos los presidentes del bloque de la Cámara de Diputados. Estaban los presidentes del bloque únicamente de aquellos bloques que conforman la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Y las autoridades de la Comisión de Presupuestos. El borrador que les presentó era un proyecto con tres artículos y es ahí donde está la discusión para modificar. Aparentemente la oposición pretendía que, por un lado, un artículo quedara explícita la refinanciación de la deuda. Todo lo que tiene que ver con la política macroeconómica para cumplir precisamente con ese acuerdo. Sí, y que básicamente que el acuerdo, que lo que sea que apruebe el Congreso de la Nación... Y te voy a leer lo que decía el borrador que enviaron. Dice el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionarán con fuerza de ley. Artículo 1, apruebes el acuerdo para el refinanciamiento de la deuda entre la Argentina y el FMI. Conformado por el memorándum de políticas económicas y financieras y memorándum técnico y los anexos. Artículo 2, que dice la presente ley, entrará en vigencia una vez que se publique en el bolígrafo oficial. Artículo 3, comuníquese al Poder Ejecutivo. Artículo 2, artículo 3, no hay problema. El problema es el artículo 1. El tema es que es lo que le está pidiendo principalmente la Unión Cívica Radical, para tratar de conformar su situación interna, para tratar de tener un voto unificado junto con la coalición cívica y con el PRO principalmente. El aladura de Juntos por el Cambio es un sector del PRO. La idea es que el Congreso lo que termine aprobando es la autorización para que la República Argentina haga acuerdo con el FMI en el marco de la ley de sostenibilidad de la deuda pública. Sí, exactamente, de sostenimiento de la deuda pública y a partir de ahí, lo que serían los memorándum que estaban como anexos, directamente sean como un aporte extra al proyecto de la ley. Ahora Fer, de esto se puede interpretar que probablemente la oposición acompañe el artículo sobre la financiación de la deuda de los 44 mil millones de dólares que tomó la gestión del expresidente Mauricio Macri y ponga algún reparo sobre las medidas económicas para cumplir con ese acuerdo. Obviamente va a haber reparos a las medidas económicas, lo que quieren que desde el punto de vista político las medidas económicas que haya que tomar sean responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional por responsabilidad del presidente Alberto Fernández. El acompañamiento va a ser para habilitar lo que sería el acuerdo con el fondo. Después el contenido del acuerdo con el fondo ya es responsabilidad del Gobierno Nacional. Es un avance interesante que ya se sepa cuál va a ser el cronograma de tratamiento. Vos decías el lunes que viene entonces empieza el debate en comisión y con los expositores, entre ellos Martín Guzmán, el ministro de Economía. Va a ir Juan Manzur, va a ir Martín Guzmán, va a estar Miguel Pese, presidente del Banco Central, va a ir Chodos, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, va a ir Raúl Vigo, que es el secretario de Hacienda de la Nación. Eso todo el día lunes. Ahora, Fer, no van a estar los responsables de tomar este endeudamiento. Me refiero a, por ejemplo, Nicolás Dujovne, quien fuera ministro de Economía de Macri. No van a estar, no van a estar en lo que tiene que ver con la discusión en comisión. Desde el Frente de Todos habían planteado que sería importante la presencia de exfuncionarios de Economía, los que en definitiva tomaron la deuda. Me parece que para mantener cierto equilibrio político entre oficialismo y oposición, se prefirió no invitarlos a exponer ante la comisión. El día martes, ya temprano, van a exponer ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda la CGT, va a exponer la CTA, van a exponer los movimientos sociales, veremos cuáles son los que van a ser invitados, y van a exponer también gobernadores provinciales. Se los va a invitar, el que quiera ir, va a ir, va a concurrir a la Comisión de Presupuestos y va a exponer ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Ahí estaría cerrándose, si se llega con los tiempos, el día martes, lo que sería la ronda de exposiciones en la Comisión específica de Presupuestos. El día miércoles, nueva reunión de la Comisión de Presupuestos y evaluación entre los propios diputados nacionales, los que conforman la Comisión, para discutir el acuerdo y si finalmente se firma un dictamen o dos dictámenes. Si es así, el día miércoles, que se termine firmando el dictamen, el día jueves tenemos la sesión, que se va a extender y estaríamos terminando el viernes a la mañana con la sesión. Si se complican los tiempos de exposiciones, el día jueves será en el cual se reúna la Comisión para firmar el dictamen y el día viernes será el día de la sesión, que si se prolonga, está terminando el sábado, cosa que los diputados no están muy de acuerdo en eso. Prefieren estar trabajando entre el lunes y el día viernes terminar el trabajo ya con la sanción por parte de la Cámara de Diputados. Gracias, Fer. Hasta luego.